Hola chicos y chicas, bienvenidos al capítulo 7 del Ark, el chico de la oscuridad. Bien, lo he dicho bien a la primera, porque normalmente se va a decir todo lo contrario, el crepúsculo. Y no estamos en el crepúsculo. Antes de nada va a venir un monstruo que se llama Godoya Criminal. Así que os lo digo por si me sale mal a la hora de leer, que se dice así, Godoya Criminal. Vamos a leer la misión de ahora. Arrestar a Godoya Criminal. Hay una petición para arrestar al ladrón en serie Godoya. Las últimas noticias sugieren que se esconde en las llanuras Negai. Es un orcón de piel verde. Así que tenemos que ir a por un orcón. Si os recordáis, en el arco del crepúsculo de las almas, son como una especie de delma. Si os recordáis la delma como es, pues tenemos que buscar físicamente una especie como ella, pero en hombre y de color verde. Solo sé que tiene muy mala hostia, porque yo recuerdo que fui a por él y cuando tienes de cara a él, en vez de dejarse capturar como los otros, este te viene a atacar a... A... Duramente, sí. No va con trigo limpio, vaya. Pues tenemos que ir a buscarlo. Vosotros tenéis la libertad si queréis luchar con los monstruos o no. Yo no sé lo que hago. Yo aquí estaba mirando cómo esquivar, cómo mover. Y sobre el tema de las trampas y esas cosas, porque yo pensé que eso venía ya solo. No, solo lo hacen en las misiones que se tiene que hacer lo de las trampas. Porque como acabáis de comprobar, si ponéis el menú no sale nada de eso de las trampas. Solo aparece cuando te pide la misión que hagas lo de las trampas. Es cuando te dan las bombas trampa. Pero como esto no es atrapar a nadie, pues no sale la opción de las trampas. Como os decía, el Lorcon tiene muy mala hostia y viene con trigo sucio a luchar. Este sí que no hace falta capturarlo. Con que lo dejéis muerto totalmente, ya estará automáticamente arrastrado. Arrastrado. No, arrastrado, arrastrado, como la gente lo quiera ver. Arrastrado, muy bien. Los miembros de la tribu Orcon son maestros del paso lateral. Se mueven lentamente más rápido de lo que el ojo puede ver. Que estoy intentando leer al mismo tiempo. Pero tristemente, algunos Orcons abusan de esta habilidad para robar. Los últimos avisos confirman rápidamente el aumento de estos crímenes. Perdonad por la coma, pero es que tengo miedo de que se me vaya el texto antes que yo. Y yo como me lo tomo con lentitud, pues no quiero. Bueno, pues nos acaba de... Por lo que estoy viendo aquí, Javi, Twitch me está diciendo que alguna misión, creo, que no ha traducido. Pero bueno, que simplemente es ese avisillo. A ver, lo importante es que obviamente esté traducido la historia. No las misiones que nos dice esto en general. A ver, para alguien que le importe mucho saberlo, vale. Pero generalmente yo creo que la mayoría de los que estamos aquí queremos ver más la historia y no tanta misión. Pero claro, si no hacemos estas misiones, no podemos subir los gods estos de aquí arriba. Y hasta que no tengamos todas esas estrellas de ahí arriba hasta a tope, no podemos hacer la misión grande de la pizarra. Así que esa es la desgracia que tenemos que pasar. Pero bueno, mediante vas haciendo la misión, lo digo para la gente que vais jugando, os acabará gustando. Porque, quieras o no, es más divertido cuando uno lo juega que no verlo por mí mismo. Y como habéis visto, en la parte de juego donde pone Rookie, Reulon Guild o Guild, eso también significa que estamos en ese modo de cazador. No sé si significa Rookie medio experto, novato, no lo sé. Pero mediante van pasando las cosas y vamos haciendo misiones, eso de lo que acabamos de ver arriba cambiará. Y a lo mejor pone Maestro, pone no sé qué, no sé cuánto, como diciendo que acabamos de subir de nivel y que estamos de cazador protagonista a tope. No sé para qué vuelvo a Milmarna, no me acuerdo, pero tenemos que ir a Milmarna. No choquéis, evitar los troncos como yo, por favor. Para pasar también de las otras misiones, como vais viendo, L y R1 y cada letra tendrá una misión diferente. Vamos a leer la descripción nueva. ¿Qué nos pones en la descripción nueva, por favor? Algo de ovejas. Vale. Guía a las ovejas a salvo. Hay una petición del rancho de las llanuras, Romastadle. Guía a las ovejas para evitar los ataques de los monstruos invasores. Las ovejas comen heno, el cual puedes mover con un ataque o paso adelante. Esto de las ovejas tiene un misterio increíble, que lo acabaréis viendo. Lo bueno de estas misiones es que son muy distintas. Cada vez vais viendo que uno es capturar a un monstruo, otro es derrotar cinco tal. Y otro es simplemente mover a unas ovejas, como en esta misión que vamos a ver, para salvarlas de ciertos lobitos, si no recuerdo mal, que estaban ahí. No sé para qué vuelvo a Reulón. Ah, para comprar algo. Porque aquí pone flecha llameante. Vale, os lo leo rápido. Va a poner flecha llameante, burbuja de agua, corte ventoso, cura, bola de hierro y orbe de aceite. Al menos en esta parte. Importante, como os he dicho en los anteriores gameplays, aquí sí que me gusta repetirme. Porque luego no quiero comentarios que nunca me ha pasado, pero nunca está de más. ¿Qué no puedo usar esto? ¿Por qué no me estaré? Pues para que no os pase como a mí, porque sé lo que es, seguir los pasos de estos y así sabréis que todos los poderes que utilizo el día de mañana los podéis utilizar porque habéis seguido las mismas instrucciones. Pulsera, pulsera de cuero, revista de batalla, guía de lucha, chaleco de cuero, piedra, armadura y estatua de ángel. La de estatua del ángel no sé si alguna vez lo he comprado, solo sé que es carísimo. Porque ya habéis visto que cuesta lo más caro de abajo, que ni siquiera sale para comprar. Y vamos a estar aquí comprando... Bueno, acabamos de vender. Porque acabo de ver los gods que acaban de subir. O sea que eso es venta. Aquí seguía sin duda una guía de... Como habéis visto en la descripción del vídeo, que os estoy poniendo por si tenéis alguna duda y queréis ver a otro experto mejor que yo mil veces. Entonces tenéis a ese chico o chica que esté jugando, no sé si es americano o europeo, pero está jugando el mismo juego que yo. Y yo gracias a él o ella, pues, en algunos momentos que no sabía qué comprar o que estaba un poco ahí, que no sabía qué hacer. Aparte de que estoy equipando poderes al personaje, como acabáis de ver. Y equipando lo que acabamos de comprar para aumentarle sus poderes y esas cosillas. O para que simplemente se faciliten las cosas en la batalla. Y esto de los menús era un lío, patatero... No me quiero imaginar. Bueno, a ver si esta vez vamos a la misión. Porque no sé cuándo vamos a... Solo sé que esta misión me duró unos... Tres minutos o por ahí. Se me hizo un poco larga. Ya entenderéis por qué. Vale, estamos en la misión esta. Tenemos aquí dos ovejitas. Que tengo que decir que son muy raras los cuernecillos. Da un poquito de grimilla. Y como podéis ver, en el menú puedo tirar fuego y me puedo curar en un momento que esté muy herido. Esto también se recomienda por si no queréis ir tan... tan recto. O si os vienen muchos monstruos de golpe, pues tiráis fuego. Eso sí, apuntad con puntería y no desperdicieis. Como veis ya pone tres. Habéis visto que de tres a cuatro. Pues eso significa el recover este para recargar esto que esté a cuatro. Y obviamente cuando llegue al dos o al cero ya significa que ya no podréis tirar más curas. Así que mientras que veáis el tres significa que podéis ir tirando poderes hasta que llegue por lo menos al cero. Tenemos nueve minutos para hacer esta misión. O sea, que parece que se puede hacer fácil, pero a mí se me hizo un poquito... Que no sé por qué me da la sensación que iba a ser más difícil de lo normal. Yo os recomiendo que derrotéis primero a los monstruos antes de llevar a salvo a las ovejas. Básicamente porque necesitaremos con tranquilidad llevarlas y no es plan de que los lobos se acerquen y nos las devoren. Así que las matamos primero. A los pobres lobitos me sabe mal. Todo animal... ya sabéis que a mí no me gusta que pase esto, pero es un videojuego. No se puede hacer nada. Para dejaros guiar también dónde están los monstruos más cercanos, mirad el mapa. Yo soy el color verde y los puntos rojos son los monstruos. Y los puntos lilas o ese color que tienen son de las ovejitas. Importante no dar a las ovejas porque las podéis golpear, creo, y las podéis también matar. Yo lo que hice simplemente era caminar de esta manera. Y eso sí, no las podéis pasar más rápido. Por eso esta misión se hace tan lenta y te pone tanto tiempo porque obviamente la oveja va muy lenta. Y tenemos que hacer lo mismo con la otra hasta llevarla arriba del todo, que es donde está la puerta, donde está ahí seguras. Y eso. Y el pobre Juanlo, en este caso, que soy yo, no el hada o eda, tengo que hacer esto. Y ya habéis visto que da igual con que hagáis pasitos o corráis. La oveja va a ir igualmente lenta y se va a tomar su tiempo. Claro, dice... Diga conmigo antes de llevarme allí. Pero a él no le interesa las ovejas. Vale, lo tenemos que llevar ahí arriba. El otro tío, venga, dando exigencias de... ¡Venga! ¡Pero tráela de una vez! ¡No seas tan lento! Y claro, es para decirle, perdona, el que se mueve soy yo, no la ovejita. Aquí, pese a haber un bug, no va a funcionar bien. Vale, pues sí. Ahí, ahí, ahí. Es que cuando lo vi la primera vez yo dije... ¡Buah! La misión va a salir mal porque se ha bugueado. Pero no, no, no. La oveja simplemente hace esas cosas raras. Pero... Pero no hay problema. Hay que hacer lo mismo con la otra. Le rompemos esto más que nada porque así hacemos que la podamos empujar porque yo creo que si está muy cerca de la paja, no sé si es paja eso, no mal penséis por favor, la oveja se para y entonces no hace que la podamos empujar para hacer la misión bien. Así que, tenerlo presente que lo he hecho expresamente así para que la oveja no me haga que la misión se retrase. Siempre hace lo mismo. Ahí estamos. Vamos a ver el buenorro rubio que nos dice que Valeria, si lo viera, sería su tipo. ¡Muchas gracias! ¡Has hecho un buen trabajo! Eres un cazador real. Luego te doy mi teléfono. Si necesitas algo más, el gremio será el primer lugar al que acuda desde ahora. Hasta luego, cuídate. La oveja tiene una cara más rara y parece que tenga ahí una especie de papada increíble. Pobrecita. Y nos volvemos a Reulón, ¿no? O a Milmarna. ¿Dónde nos vamos? A ver. A ver, a ver. Aquí, claro. Pensad que estoy mirando una guía. Luego, lo que yo también hacía como truco, porque claro, no podía mirar una guía al mismo tiempo y grabar. Me lo escribía todo a mano. Lo hacía con un boli. Los papeles que sobraban de los guiones de antes los ponía por detrás en bolígrafo. Lo que tenía que hacer era el paso al paso, ¿no? Pues decía, el primer paso, vete a Reulón. Segundo, compra esto. Y era la única forma para que la misión y el juego en general me saliera más dinámico sin tantas dudas. Y por eso se me nota como que juego sin dudar. ¿Sabes? Así que siempre viene bien estas cosas. Vamos a hablar con Span. Y le vamos a dar la misión por terminada. Y ahora tenemos todas las estrellas ahí arriba, como estáis viendo. Y eso significa que podremos ir a la pizarra por fin a hacer la misión de las buenas. Recordar que siempre para tener todas las misiones de la pizarra que veremos en cada lugar, que eso ya significa modo historia ahí de las importantes. Y para que nos pasemos el juego sí o sí, tenemos que tener todas esas estrellas que tenemos ahí arriba, al lado de unos delfines, arriba. Pues eso lo tenemos que tener así de a tope para que podamos hacer las misiones de la pizarra. Y ahora mismo haremos una de la que está al lado de la... del chico ese que está ahí al lado. Vamos a hacer otra misión más, que no sé por qué, pero la voy a leer. Libera las minas de los ladrones. Hay una petición de erradicar a la banda de ladrones que ocupan el cañón Plu. Planean robar las piedras de los espíritus minadas. Deshazte de ellos rápidamente y libera la mina. Esta es la prueba de que cuando yo quiero y me da la gana, leo bien, como siempre digo en todos mis gameplays, que esto nunca va a cambiar. Y... y que obviamente, mucha gente que me habéis visto como cuando hago de voces ahí en... seriamente, lo hago muy bien. Pero no sé por qué me pasan los gameplays, que me pongo muy nervioso sabiendo que aquí no hay público, pero me lo imagino y me pasa. Me pasa, no lo puedo evitar. Siempre intento verle la excusa o decir, oye, ¿por qué me pasa esto? No lo sé, pero me pasa. Esta misión no es obligatoria que la hagáis, pero yo la he hecho por alguna razón. Supongo que es porque seguía la guía, pero no hace falta hacerla. Lo digo más que nada porque si ya tenéis lo de las estrellas, como os he dicho, ya es suficiente para hacer la prueba de la pizarra. Yo aquí con el fuego a tope de power, que todos se quemen. Los pobres Dobermans, con lo que me encantan y tengo que hacerles pupa. Pero, ¿no lo podemos evitar? ¿Cuántas veces hemos visto juegos, decirlo, si es verdad o no, que de Dobermans, que ponen los juegos como que son los peores perros o que son, bueno... Que hay que matarlos. Me sabe fatal decirlo, pero es así. En Resident Evil sale un montón de Dobermans. Aquí también. Madre mía. Y es que es para decirles, perdonad, la de veces que en la vida real se ve perritos pequeñitos y que tienen mala hostia. Ya lo dicen. Pequeña y matona, ¿no? Pues por eso. ¿Y por qué no ponen un perro pequeño y que también hay muerda cantidad y no un Doberman, ¿sabes? De hecho, sigo bastantes grupos de Dobermans en Instagram. Para que veáis que me encantan los Dobermans. Pero esto no es un ejemplo, ¿vale? Pero no lo toméis como algo personal. Esto simplemente es un videojuego. Vamos a destrozar a estos gamberros de los ladrones. Intentar que ellos disparen primero sin tener que comeros las balas. Le dais un poquito de palo seco y así los reventamos bien. Suena fatal lo que he dicho. Vale, lo azul, como os decía, es para recargar los poderes del número 2 al 4 poco a poco. Así hasta que se vaya llenando. Obviamente, cuando ya tengáis 4, ya no hará falta que compréis ni cojáis más de lo azul. Las cartas exactamente no sé para qué eran. Supongo que es para ponerlas en el menú y el personaje tener más poderes. No lo sé. A ver. Uy, que me he liado. Espérate. La existencia del cañón de plomo, tal producción de piedras espíritus se ha hecho muy popular últimamente. Y el lugar es ahora objetivo de ladrones y sequeadores. Debido a la reciente ensacez de proveer piedras espíritus, Wilbel afronta ahora sus dificultades financieras y de algún modo no puede contratar suficientes cazadores efectivos, dejándolos o dejándoles en una situación terrible. Perdón, es que me he liado, me he liado porque en este diálogo, ojalá os lo pudiera enseñar, hay la primera parte, segunda parte y tercera parte de este juego, o sea, de este vídeo porque está cortado en tres partes. Y claro, me he ido a la del medio y es la segunda parte y tengo que leer la tercera que está abajo. Entonces me he liado. Pero eso ponía que la existencia del cañón de plomo como área de producción de piedras espíritus se ha hecho muy popular últimamente y el lugar es ahora objetivo de ladrones y sequeadores. O sea, que lo han aprovechado para hacer ahí un burullo de cosas. Y nos vamos a Wilbel, al lugar fantástico del crepúsculo de las almas que tanto cariño le tenemos. Que yo, solo de verlo ya, bueno, vamos a leer. Esto es Wilbel, el corazón de Ragnarok. ¿Qué tal si te hablo un poco del pueblo? Sí, por favor, no hace falta, nos dirá ahora. Esto también os digo que no hace falta que lo hagáis. Yo simplemente lo hice porque pensé que era importante, pero eso simplemente por saber un poquito más de la historia. Cuando entras en Wilbel, lo primero que ves a la izquierda es un path o un puff. Ahora mismo hay una pareja de recién casados ocupando el piso superior. O sea, encima no se especifica todo. La siguiente puerta es la tienda de cartas. Eso sí que es más normal que nos lo diga. El gremio de Wilbel está en la parte trasera del pueblo, delante de las ruinas del castillo. Lo que quiero decir es que el tío manda huevos que te haga contar que una pareja está aquí y tal, tal, tal. Si a lo mejor quieren privacidad, ¿por qué eso lo dices a un desconocido? ¿Quién te dice que este chico no quieren que sepan de su existencia? Es que, madre mía. Esto es Wilbel. ¿Qué manía con esto es Wilbel? Ya lo sabemos. Puede ser un lugar pequeño para un pueblo. Pero eso no significa que deberías de reírte de nosotros. ¿Y por qué iba a hacer eso? Ya lo das por hecho. ¿No me reiré? ¿Ni aunque sea solo un poco? Es que aquí ya conozco a Ipony, diría la segunda. Ah, me alegro de haber... De haber dicho... De haberlo dicho ahora. Bueno, juzgan mi vestimenta por la cara. Y luego dicen que no me ría de ellos. Muy bien. Los dragones son lo mejor. No hay nada que me guste más que un dragón. Oh, qué guay, niño. Estoy creando un club de fans. Y nos vas a decir que nos unamos a ti, ¿verdad? ¿Guay? ¿Por qué? Eh, incluso he inventado una animación para el club de dragón. Dragón, dragón, oro, plata, rojo o verde. Peligroso, pero guay. Enfada a uno y serás un tonto. Menudo lema más chorra. ¿Y bien? ¿Quieres unirte al grupo del club de fans de dragones de Wilbel? Me apunto, gracias, pero no. ¿En serio que me voy a apuntar? Vale, sí. Ahora eres un miembro. Pero esto ya os digo que no tiene nada que ver. Que no va a pasar nada. Podré pasarte todo tipo de información especial. ¿Vale? Como eres un fan de dragón, te hablaré sobre el lugar del dragón sagrado. El valle de huesos de dragón. Ah, esta zona es muy mítica del este. Cuéntame, no me interesa. El valle de los huesos del dragón es un lugar donde van todos los... Wilberianos. Creo que lo he dicho bien esta vez. Las escamas de dragón que puedes obtener de los Wilberianos son realmente fuertes. ¿Eh? Se usan mucho para hacer armas y armaduras. Pensé que había dicho la misma palabra, pero no. Armaduras, armaduras. Que os lo digo otra vez. Tú que me estás escuchando, por favor, no hagas esto. Simplemente haz misiones. No es obligatorio que hagáis esto. Esto simplemente lo hice porque como veo que el chico, la chica lo hacía, pensé que era importante. Pero no hace nada en la historia en general. No es un secreto. Ni en plan... Prefiero jugar en casa que afuera. ¿Y tú qué? ¿Te gustaría leer un libro juntos? Y se lo dice a un extraño. Bueno, yo en el caso de él, yo lo haría encantado porque está muy bueno el protagonista. Hola, yo soy... Muy bien. Eres muy tímida, como lo que veo. Mi hija siempre ha sido tímida. Pero desde que ese chico le pidió jugar... Sí, ¿qué pasa? Ella se ha vuelto más animada. ¿Veis? Es que son diálogos... He estado muy ocupada intentando ayudar a promocionar. A mi marido, Rotan. ¿Promocionar? ¿Promocionas a tu marido? Él es un candidato y comandante del grupo de defensa, ¿sabes? Entendí candidiano. No sé. Apentas. Apenas tengo tiempo libre para jugar con mi hija. Aquí, Javi, tú te has dicho apentas, ¿eh? Pero no pasa nada, te lo perdono. Creía que ella podría sentirse sola. Lo digo más que nada porque ya que traduce. Pero ahora ya no tengo... Pero ahora ya no tengo por qué preocuparme de eso. A ver, las cosas como son. No podemos ser perfectos. Y ya para mí el hecho de que esto esté doblado... ...hasta tener que traducir a estas personas que no hace falta ni hacerlo... ...pues ya es muchísimo. Vamos a hablar con una arañita de estas que no me gusta hacerla, pero tengo que hacerlo. Y sale bastante. ¿Has hecho bien encontrando este camino aquí? Yo creo que es... Te contaré algo interesante como recompensa. Es que si hago ñiñeñe, me jodo la garganta. Hay una tienda en Wilbel donde puedes sintetizar cartas. ¿Vale? Por lo que he descubierto sobre cómo sintetizar cartas de habilidad. Estoy harto del sintetizar este, que es muy difícil de decir. ¿Quieres que te dé una receta de síntesis de cartas de habilidad? Ponemos sí, no... Sí, vale. Cruz de jabalina, flecha llameante 2. Quizás puedas hacer una carta de habilidad de... Bueno, esto no lo voy a leer porque es muy rápido. Ah, ¿quieres que te hable de no sé qué rollos? Bueno, te veré después. Todo esto, decía, no era nada importante. En algunos casos sí que tenemos que ir en sitios así, donde hayan arañitas, porque sí que interfiere más en la historia. Ah, un cazador. ¿Qué puedo hacer por ti, muchacho? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es lo que haces? Esta es la refinería de las piedras espíritu. Yo soy el capataz, me llamo Banjo. Y ahí, de ahí... Y ese de ahí es Bunch. De ahí, de ahí... Uy... ¿Qué es este lugar? ¿Qué son las piedras espíritus? ¿Qué es lo que haces? No importa. Son piedras que tienen un poder interior, sellado por los espíritus hace mucho tiempo. ¿Vale? Y ahora las usamos como fuente de energía, ¿ves? Solo que últimamente están escaseando mucho. Sí, son palabras que no se utilizan y cuando una persona está demostrado que no utiliza estas palabras es cuando se equivoca a la hora de leer. Eso está demostrado también, ¿eh? Tal vez tengamos que cerrar la tienda. Porque yo nunca digo escaseando. Nunca con nadie. Dicen que a la venta del cañón Plum también se ha secado. Incluso si las máquinas dieran energía equivalente... Equivalente, sí. Eso no nos ayudaría para nada. Como se toma todo su tiempo, pues también tengo que leer lento. Vale, vamos a hablar con el Bunch. Esta máquina extrae energía de las piedras de los espíritus, ¿sabes? Cuando había piedras de sobra... Las pasábamos por la refinería a paso acelerado. Ya te digo. No, esto no lo he pillado. Lo de ya te digo. Pero ahora solo usamos la máquina un par de veces al mes. O sea que está muy limitado. Aunque esto también tengo que decir que en el Arque del Crepúsculo me acuerdo un poquito. Y no ha cambiado tanto. Siempre tenían problemas con esa máquina. Y que siempre hacían que el pobre Kar tuviera que hacer algo con la piedra de los espíritus. Ah, que me he perdido del minuto. No, 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 no. Bueno, bueno. Pareces un cazador extranjero. Estaba a punto de contar a los chiquillos una de mis historias de los viejos tiempos. ¿Quieres escucharla? Sí, gracias, pero no. Y ya tengo la última hoja por fin. Bueno, déjame contarte algo sobre mí. Ay, a ver qué nos va a decir este hombre. Yo me crié en un bosque del caos. En la naturaleza. Sí, yo era muy bueno con el arco. Y la flecha cuando era un muchacho. Podía derribar cualquier cosa que volara en los cielos. Era un... Buah. Un dios este hombre, por lo que veo, ¿no? Derribaba una gran cantidad de aeronaves. Ya te digo. ¿Qué pesas con los ya te digos? Esta gente tiene demasiado ánimos, ¿no? Esa es la verdad, ¿sabes? Vamos a leer al notro. Me pregunto si este anciano está diciendo la verdad. ¿Qué opinas? No lo sé. Podría estar mintiendo. Todo es verdad. ¿De verdad? Yo no me creo nada de eso. Pero quizás sea cierto. No se sabe. Ese anciano cuenta muchas historias del pasado. Pero son todas muy aburridas. Y luego decís que no os metáis con vuestra gente, no sé qué. Y mira lo que hacéis con vosotros mismos. Qué vergüenza dais. Vamos a hablar con este hombre. Eh, echa un vistazo detrás de la barra. Esa chica es nueva. Me pregunto qué hace trabajando en este sucio Puff. Pues por alguna razón. ¿Qué te parece, no? Va a estar ahí porque le gustas tú, ¿no? Tendré que asegurarme... Tendré que asegurarme venir más a menudo. Yo creo que este tío es un acosador. Porque qué más te da, por lógica, ver a una persona nueva que está trabajando. O sea, qué más da. A no ser que lo diga porque veía a otra que la han despedido. Oh, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Tienes algún problema que estás mirando, tío? Vale. Déjame en paz. Tan pronto como regrese arriba, volveré a tener problemas. Y luego dicen que este agente es pacífica. Sí, ya veo. Ya veo. Cada vez que avanzo vemos algo extraño, ¿no creéis? Ah, supongo que eres un cazador. Esto no es el gremio, ¿sabes? ¿Qué puedes estar tramando? ¿Qué puedes estar tramando la oficina del grupo de defensa de Wilbel? Ya dan por hecho cosas que no he dicho. Grupo de defensa de Wilbel, esto no es el gremio. Nada. El gremio fue construido en el lugar más alto del pueblo. Está cerca de la puerta del castillo. Búscala y no la pasarás por alto. No sé si es la parte donde... Bueno, yo me encargo del papeleo del grupo de defensa. Vale. Yo me llamo Murph o Morph. Encantado de conocerte. Ahora vamos a hablar con las camareras. Es que de verdad, podía haberlo evitado esto. Pero bueno, aquí tenéis un extra. Mira, oh no, lo ha vuelto a hacer. He vuelto a mezclar el vinagre con el aguamiel. ¡Bah! Tiene pinta asqueroso eso, chica. ¡Oh cielos! Vamos a hablar con la otra. Voy a necesitar encontrar pronto a alguien que se encargue de la tienda. Todo va bien empleado a gente joven. Pero a todos son una pérdida de tiempo total. Es que son textos sin sentido. Son muy raros. Si no tengo cuidado, el lugar quebrará antes de que alguien pueda tomar el relevo. Vamos, que Dante no le gusta a la gente novata porque las cosas van empeorando en el negocio. No lo pueden decir más así. No puedo creerle. Ha huido y me ha dejado. Ni siquiera me pide disculpas. Está ahí abajo temblando en el puff. El puff. Nunca pensé que fuera esa clase de hombre. Me ha partido el corazón. Muy telenovela. Siempre hay que ponerle telenovela a estas chicas. No sé si se refiere al chico este de la... El que dice que hay una chica nueva. Porque es que no lo entiendo. Vamos a hablar con este chico. Bienvenido. Esta es la tienda de cartas Wilbel. Que aquí también vamos a venir muchas veces. Aquí puedes comprar y vender cartas y yo puedo sintetizar cartas. Qué pesado cosa es sintetizar que esa palabra no me gusta. ¿Eres nuevo en la síntesis? ¿Ves? Síntesis me gusta más que sintetizar. Sí, no. Cuando quieras sintetizar cartas, como esta palabra, tienes que escoger un cardista para supervisar la síntesis. Que os explicaré un poquito ahora. Y dos tipos de cartas que quieras sintetizar, mezclar, unir. Podéis sacar sinónimos diferentes que va a la misma. Comprar carta, vender carta, materializar carta, sintetizar carta y cancelar. Bueno, lo que vamos a ver aquí, si es que lo hago aquí o en otro capítulo, no me acuerdo. Esto es una forma que cualquiera que yo ni siquiera pensé que esto se podía hacer en este juego, porque en el arc nunca se hizo en el otro. Aquí depende de qué objetos tengáis, los que habéis conseguido en la batalla, los que habéis comprado en otras tiendas que os hayáis movido. Y obviamente, cada vez que hagáis una misión, porque esto es lo bueno, que cada vez que hagáis misiones de estas, no solo vais a desbloquear estrellas para hacerlo de la pizarra, sino que ganaréis gods. Que eso es el dinero para comprar lo que es las armas y todo y los poderes. Y claro, depende de qué poder y qué cosa te compres y con qué personaje utilices la síntesis que pone aquí, podéis crear objetos mezclados. Yo que sé, si mezclas esta cosa que saca rayos con algo de fuego, pues haces un arma de tal o una protección de tal. A eso me refiero. Bueno, y aquí lo iréis viendo mediante, vayamos viendo los capítulos más adelante, cómo me voy creando diferentes trajes, diferentes poderes, diferentes cosas. Por ejemplo, más adelante veréis que me construyo como una especie de accesorio que hace que siempre me pueda curar automáticamente cada 10 cura. ¿Sabes? 10 cura, 10 cura y así. Y siempre lo va a hacer sin tener que curarnos constantemente y eso te ahorra el tener que estar todo el rato curándote. Y de mientras que vas huyendo de un enemigo o moviéndote, te vas curando solo. Pues eso se consigue haciendo estas sinténtesis, como se diga, y mezclándolas hasta construir un objeto que haga eso. Como veis, aquí no hay ninguna noticia porque tendremos que desbloquear otras para que salga algún día aquí. Este es el gremio de Wilbel. ¡Oh! No creo haberte visto antes por aquí, cazador. Pero si pareces el otro que acabo de hablar, trabajo aquí como maestro del gremio. Mi nombre es Duncan. Encantado de conocerte. Un hombre que siempre estaba cerca de Kar. ¿Qué te trae hoy por aquí? Y bueno, importante que cada sitio, como habéis visto, para que también salga lo de la pizarra... Obviamente eso aparecerá mediante... Vais haciendo diferentes misiones. Obviamente si hacemos una de la pizarra de Milmarna y la conseguimos y la desbloqueamos, hacemos misiones como las que acabamos de ver aquí, que son secundarias, también habrán luego pronto otras pizarras con nuevas misiones que son de modo historia y las más importantes. Las únicas formas de conseguirlo, ya lo habéis visto, es que consigamos todas esas estrellas de arriba y podremos ir poco a poco haciéndolas. No sé si me estoy explicando bastante bien. Yo hago lo posible por escribirlo y decirlo a lo barrio sésamo. Pero os lo digo porque para mí fue un juego que al principio me lió bastante, pero luego te das cuenta que es más sencillo de lo que parece. Y a veces no hace falta saber inglés a tope para saber defender. Yo de hecho ya he aprendido bastante inglés poco a poco con este juego, así que es de agradecer. Bueno chicos guapos y guapas y buenorros y buenorras, os dejo. Espero que os haya gustado estos dos capítulos por adelantado. A ver si en el capítulo 8 o 9 tenemos la compañía de siempre. Y si hay historia, que haya chicha, que no siempre tanta misión, que a veces está bien, pero también queremos ver historia. Un besito en las nalgotas, como siempre, duras del gimnasio. No olvidéis suscribiros, comentar la parte que os ha gustado. Besitos a Javi Tucci, que no lo he hecho en el anterior capítulo porque a veces se me olvida. Y recordad que gracias a él podemos ver todos estos capítulos en castellano, traducidos, los menús, todo, todo, todo para vosotros. Y nada, bienvenidos los que seáis y los que ya estéis, pues, otra vez a disfrutar del ARC la segunda parte. Nos vemos al capítulo 8. Besotes. Besos, mua. Besos, mua.